Son cuerpos desecados, encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017, que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores periodistas como por científicos. Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos, que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre, y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. La pregunta es, ¿en verdad existen los ovnis o seres extraterrestres? El enigma eterno del universo parece estar eternamente con nosotros provocando nuevos giros. Cuando creíamos que el 2023 podría no traer más sorpresas, el Congreso de Estados Unidos pidió al gobierno estadounidense información sobre los ovnis. Quédate en este video y te diré todo sobre las últimas revelaciones del fenómeno ovni y las imágenes de lo que el periodista mexicano Jaime Maussan asegura son seres de otro planeta. Comenzamos. El universo, ese vasto y oscuro espacio, ha sido desde siempre el foco de nuestras mayores preguntas y también de nuestros mayores misterios. Confrontados con la realidad de lo desconocido, estos tres caballeros valientes, Ryan Graves, David Grosh y David Fravor, se atrevieron a romper el silencio y revelar lo inimaginable al mundo. Podrían venir más revelaciones oficiales, pero es un punto de partida para decir que quizá no estamos solos en el universo. Y lo hicieron nada más y nada menos que en el Congreso de los Estados Unidos. Se trata de tres militares, que con palabras que resonarían en los oídos de quienes escuchaban y se diseminarían por el mundo como un virus, captaron la atención de todos. De acuerdo con sus testimonios, el gobierno de los Estados Unidos no solo conoce la existencia de los OVNIs, sino que ha estado trabajando en un proyecto ultra secreto con el propósito de investigar y, si es posible, aprovechar la biología extraterrestre. Estas asombrosas revelaciones de Graves, Grosh y Fravor parecen confirmar lo que muchos han sospechado durante mucho tiempo, que no estamos solos en este vasto universo y que los llamados OVNIs son más que simples ilusiones o errores de identificación. Pero, ¿serán estas declaraciones una pista hacia lo desconocido o solo buscan fama y publicidad? ¿Qué llevó a estos tres respetados veteranos militares a exponer sus carreras y posiblemente sus vidas para revelar estos secretos? ¿Es posible que hubiera algo tan importante, tan crucial en su conocimiento, que no podían guardarlo para ellos mismos? La noticia de los OVNIs tuvo mayor énfasis el 26 de julio de 2023, cuando bajo juramento se dieron detalles ante el Congreso de Estados Unidos de tres militares estadounidenses. Los mismos han causado un revuelo enorme cuando afirmaron la existencia y presencia de vida extraterrestre. La declaración que más se ha hecho viral en todas las redes fue la de David Grosh, exoficial de defensa de los Estados Unidos, particularmente de la Fuerza Aérea. Grosh aseguró que encontró junto a las naves recuperadas restos de extraterrestres. De hecho, el exmilitar afirma que muchas personas salieron heridas cuando trabajaron de manera directa con dichas naves. Luego de estas declaraciones, la noticia llenó los titulares del mundo. Grosh también señaló que es muy posible que el gobierno estadounidense haya estado por décadas al tanto de la presencia de extraterrestres. No de ahora, sino desde hace casi un siglo, específicamente desde la década de 1930. Las revelaciones dejaron impresionados a los presentes sobre todo a los congresistas, quienes avivaron de nuevo y con más furor el tema de los ovnis. Lo que sí causa asombro es cómo el gobierno, en caso de confirmarse dicho programa secreto, ha manejado este tema por casi un siglo con bajo perfil. La comunidad científica, como era de esperar, se está teniendo mucho trabajo ahora que salieron a la luz pública estos señalamientos de los exmilitares. La respuesta de expertos es que, no solo para Estados Unidos, sino para todo el globo terráqueo, la posible existencia de ovnis también podría representar un problema de seguridad nacional e internacional. De hecho, se ha hecho viral que varias personalidades como Mussolini y hasta el propio Vaticano han encubierto el primer contacto con seres de otros planetas o extraterrestres. No obstante, muchos cuestionan la credibilidad del exmilitar y han dejado al mundo con más preguntas que respuestas sobre este tema de los ovnis y los extraterrestres. Luego de las polémicas declaraciones de estos exmilitares, el Congreso ha establecido un comité para que el gobierno se pronuncie y aporte nuevos datos que tienen sobre extraterrestres y objetos voladores no identificados. En su informe, Grish reveló que tal programa tiene como objetivo estudiar minuciosamente la tecnología extraterrestre y usarla como tecnología inversa. Por su parte, Ryan Graves, un piloto antiguo de la Fuerza Aérea, dijo que hay un problema de seguridad nacional urgente. En caso de que dichas naves sean drones extranjeros, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad aérea, afirmó Graves. El tercer exmilitar, David Fravor, también señaló algunos avistamientos que tuvo en el año 2004, cuando visualizó un ovni con forma de píldora. Fravor argumentó que dicho ovni tenía capacidades de vuelo que son sencillamente imposibles para la tecnología que maneja el país norteamericano. La investigación de fenómenos inexplicados siempre ha despertado en la humanidad una mezcla de emoción, misterio y en muchos casos temor. Uno de los más intrigantes de estos enigmas son los ovnis, objetos voladores no identificados, que han sido tema de intensas discusiones y debates por años. ¿Por qué salen ahora estos militares? ¿Acaso sus declaraciones obedecen a una creciente percepción de que los ovnis representan una amenaza para la seguridad mundial? ¿Podrían los ovnis ser capaces de atentar contra la humanidad? Bueno, esta atractiva premisa nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Qué podría representar una amenaza de esta magnitud? ¿Tecnología avanzada que desafía nuestra comprensión de la física? ¿Una civilización alienígena avanzada con intenciones desconocidas? ¿O quizá la verdadera amenaza es el desconocimiento, la ignorancia de lo que realmente podría implicar la existencia de ovnis? A medida que los testigos comienzan a dar sus declaraciones, los ecos de un extenso programa de encubrimiento retumban en las paredes de la sala de reuniones en el Congreso. ¿En caso de que las afirmaciones de los exmilitares sean falsas, que buscan con ello? A raíz de todo esto se rumora sobre la existencia de informes detallados de encuentros cercanos, documentos que relacionan la avanzada tecnología de los ovnis con frecuentes apariciones. Pero si estos informes han estado escondidos durante tanto tiempo, ¿qué otra información podría estar oculta? Este giro de los eventos lleva a nuevas interrogantes. ¿Qué efectos tendrán estas revelaciones en la sociedad? ¿Cómo reaccionaría el público ante la evidencia de la existencia de una civilización alienígena más avanzada? ¿Cómo afectará esto nuestras normas sociales, nuestras creencias religiosas y nuestros sistemas políticos actuales? Posiblemente estas preguntas nunca se resuelvan, pero las declaraciones de los militares movieron el tablero. Mientras tanto, en México el periodista Jaime Maussan también acudió al Congreso para presentar estas piezas, asegurando que son seres momificados no humanos, encontrados en el Perú. Vamos a ir a un punto más extraordinario. Vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017, que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores periodistas como por científicos. Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. ¿Y tú qué opinas de los recientes avistamientos de OVNIS? ¿Y qué esperas de la nueva comisión de la NASA? Déjanos tus comentarios. Y no te olvides de suscribirte para más análisis e información sobre las maravillas del mundo y del universo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!